¿Cómo puede explicarse eso que ahora a mí me pasa? De que siento cosas que nunca a mí me habían pasado Por ejemplo, son tus ojos los que me hacen alegrarme Y tus labios los que dominan todos mis antojos Y no lo puedo evitar, solo en ti yo de pensar Mis amigos te lo pueden confirmar ¿Cómo puede explicarse de que no hablo de otra cosa solamente ya de ti? Y que me la paso divagando, pues no me concentro en nada Solo me preocupas tú Y en primera fila yo estoy Solo para ver tu sonrisa Y hoy te quiero decir Que ya me cayó el veinte De por qué me tienes tú así Y es que estoy completamente enamorado de ti ¿Cómo puede explicarse de que no hablo de otra cosa solamente ya de ti? Y que me la paso divagando, pues no me concentro en nada Solo me preocupas tú Y en primera fila yo estoy Solo para ver tu sonrisa Y hoy te quiero decir Que ya me cayó el veinte De por qué me tienes tú así Y es que estoy completamente enamorado de ti